Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona de este lunes. Con Guanajuato a la cabeza, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que el 41.5% de los asesinatos en México se concentran en solo 5 estados del país. Durante la participación del funcionario federal en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se informó que Guanajuato concentra el 9.2% de los asesinatos, seguido de Baja California con el 9.1%, Estado de México con 8.9%, así como Jalisco y Chihuahua con 7.2% respectivamente. El funcionario no precisó más datos particulares de Guanajuato, sin embargo, otorgó otro gráfico en el que indicó el déficit de policías en esta entidad, el cual se ubica en sexto lugar nacional. El municipio de San Miguel de Allende comenzó a sacar los árboles que habían estado resguardados por más de 22 días por un grupo de ambientalistas y sociedad en general. Hoy por la madrugada, la policía municipal arribó al lugar de los hechos a detener a 14 activistas que se oponían a que siguieran sacando los árboles. La noche fue testigo de los gritos desesperados de los detenidos ante la fuerza utilizada para ser desalojados. Aún continúan en prisión. Aunque todavía falta un mes para que el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación quede aprobado, el documento de recurso identificado para el 2020 para Guanajuato mantiene en cero programas que busca el Estado. El apartado de programas y proyectos de inversión, que pasó de 7.639 millones asignados en 2018 a 3.740 millones este año. Para el 2020 se esperan apenas 3.523 millones de pesos, aunque los legisladores no terminarán de definir el proyecto hasta noviembre para que quede aprobado. Hasta ahora muchos de los proyectos que son prioridad para Guanajuato aparecen sin asignación de recurso. Quédate pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo conducido por Bania Jaramillo.